Hoy pedí, prestada una libreta donde escribir, para decir pedí, pedí Palabras que aún no estaban inventadas, para tocar, pedí Las manos que saqué de entre dos aguas, la voz del que en la isla nos callaba Pedí el atrevimiento de una loca, y por pedir, pedí Pedí, que nadie como yo, entienda tus maneras cuando hablen Ni sepa más que yo de tus detalles, que tu único consuelo sea mirarme Y que sepas de una vez que antes que nadie, yo soy el prisionero de tus carnes Y por pedir, pedí Pedí la fe del que rezaba, el amor de aquel que no olvidaba Pedí el valor, del que solo le queda esperanza Pedí, la gloria del que esperan las trancheras Para llorar, pedí, la lágrima que inunda los desiertos La tinta de Antonio Gala, pedí el recibimiento de mi almohada Y por pedir, pedí, pedí Pedí, 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 pedí Que nadie como yo, entienda tus maneras cuando hable Ni sepa más que yo de tus detalles Que tu único consuelo sea mirarme Y que sepas de una vez que antes que nadie Yo soy el prisionero de tus carnes Por ser infeliz Y nadie entienda tus maneras cuando hablen Ni sepa más que yo de tus detalles Que tu único consuelo sea mirarme Y que sepas de una vez que antes que nadie Yo soy el prisionero de tus carnes Y por pedirte Yo soy el prisionero de tus carnes Yo soy el prisionero de tus carnes